Llegó perfectamente Marcarol, llegó como una exhalación ahí el 32 del Igualada Rigat para cortar esa bola y dar otra posibilidad en ataque a su equipo. Sarvera, Lío dentro del área, Sarvera, Sarvera, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, gol, 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 gol. egeč, Chicharro, ahí vemos cómo se va de uno, se va de otro, le tira Alcaño a Járár Miquel, también se marcha de Lajidech y la cuer... Y pues Zincuini, la sehre es por Gilles. Gila, tú por tú con... ¡Oh! 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 Señor, y torna a Natale, regalo espectacular de Sua Maestad Pedro Gila. Gol de Les Molas, que l'aixeca, se l'ha emportat, aixeca i pica per superar Cavi Sánchez i posa l'empat a dos en el marcador d'una acció de possible contraatac d'un cantó a l'altre. És un registre que domina el Voltregà i aquí amb una mica de sort s'emporta aquesta bola a Les Molas, que no perdona, dos a dos en el marcador. Sí, Joan, el que deies tu, un palet de sort que hem tingut i, claro, al Voltregà no els hi pots deixar aquestes avantatges perquè la galatera l'aprofita, no? Allà la pilota... Aquí està Micoli, un dels més preciados d'aquesta equipa de juventud. Atenció a Micoli, pode marcar i marca a juventud. Paciència Micoli a beneficiar-li un ressalto i no cara a cara com Xavi Malié a no perdoar, assina un zero do encontro i no momento en què a juventud tinha menos un en camp un sec, un cas, un afric. Sí, jo estic volvint clarament... La forta de marmi. Tanto compaño... L'apoggio mórbida... I fa 10 a 0. Encara Aida Mas, mirant de sortir de la pressió, Albert Ferran... Despenjaran gent a baix ja... Per començar a xotar. Que bola per Claramunt... Claramunt mirant de marxar... De Maria Englada es planta dins clar... I allensa gol... Gol, 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 gol... Quin volàs acaba de marcar ara... Claramunt que ve marxat de Maria Englada... I finalment ha superat... I l'àmbit cap dins. El segon de l'igualada femení. Contra de cinc, l'igualada de dos. Ho ha fet tot, eh? Velocitat, tècnica... Molt bé, molt bé el deputat. Doncs és el primer gol de Carles Claramunt, aquesta... Na minha opinião, um erro do Nuno Santos, que depois acabou por dar este livro a direto e correu tudo bem à equipa de Oliveirense. Lucas Martínez à procura do quarto golo. António Maranta à procura do quarto golo de livro direto para Martínez. E entra mesmo... Lucas Martínez a sair... E já perto de António Maranta a tirar a contar. Aí está o 4-2 para a equipa da Oliveirense. O 28º golo de Lucas Martínez esta temporada. O 17º no Campeonato de Placar. O seu 4º golo de livro direto. E, já agora, o 9º golo de bola parada sofrido pelo Tomar. Todos eles de livro direto. Sem dúvida, Lucas Martínez a procurar uma execução que é muito difícil. Numa altura em que ele já está com o guarda-redes fixado. A Maria Anglada... A Anglada patina na enrera, buscando a Nou. A ter vistos. Maria Anglada que controla. Encara, marcha. Continua Maria Anglada. I en satura Navarrete. Gol, 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 gol. Gol d'Anglada. Marca el Voltregal quart. Jugada personal de Maria Anglada. 4-0. Sí que li han portat sort a la nostra companya. Sí, sí. Aquest és el seu tercer gol a aquesta temporada de Maria Anglada. Sí, sí. Ara el Voltregal també ha jugat amb l'equip. Un jugador zonenc. Dos de vuit pel Voltregal. En aquesta faceta també aquesta temporada. Doncs hi va Jordi Borgaia davant de Javi Sánchez. Aixeca pica. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Voltregal. Gol de Jordi Borgaia. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Glosig. I다axca pienso la Luft torna a Pinazar. yy Popular jam. Y aquí se le acaba quedant. Finalmente es el Vilasana, punto de entrar en el tercer minuto de partit. Y va, dentro de la área, atención... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Quin golás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este gol para acabar! El partido, aquí la veremos repetida. ¡Qué bonito! ¡Ya lo ha intentado hacer! La gira de la puerta de Bobo, Filippo Schiavo. Y pasa al indietro, donde hay Cino Mighelez. ¡Mighelez, alza, schiaccia! Y la rete de Cino Mighelez a 8.28 al termine del primer tiempo. La primera marcatura de la serata es la obra de Cino Mighelez. Gólazo. Y está muy replay, golazo. Acos jugadores saibam claramente o que têm para fazer. E já empliquei a cicada lateral de Lucas Honorio, mas a não conseguir levar as melhores condições, ou sequer o Gonçalo Neto chegar a tempo de fazer algo no giro. Eu acho que Oliveirense está avisada por aquilo que é meia distância. Está picadinha, Gonçalo Neto e marca. Golazo de Gonçalo Neto No tenía grande espacio Pero la verdad es que Acreditó, procuró a felicidad Y encontró a felicidad Gonçalo Neto Picadinha Do jugador Nortenho Y a bola en el fondo De la baliza de Chanoedo Tomar necesitaba de alguna cosa Podría ser este gol Esta tal cosa Bien, premio Puskas Para ya no hubo más golos Poucos golos hubo más este año Bien, qué grande gol Gonçalo Neto Ainda por encima Da aquel mergulio Que para la fotografía Es siempre bueno Dal dischetto va Cocco Ovviamente A 4 su 8 Finora di parziale Dal tiro diretto Va nell'uno contro uno Giulio Cocco L'alza e schiaccia E la rete 3 a 0 Per il Trici Queste sono Realizzazioni Che è difficilissimo Da parare Difficile a parare In quanto poco prevedibili Quindi anche il rimbalzo Se avviene vicino Lontano Lui porterà Dele difficoltà Tra hueco Encuentra Lontano De nuevo Manuel Hernández Ahora Intenta el regate Se sale del primero Se sale del segundo Se queda solo Manel Gol 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 Del Coyan Llega el segundo Del día El segundo Del partido No sé si fue De Manel A Martí Serra No ha encontrado El camino Entre los tres palos De la portería Gol La paraliceo Juega Carvalheira Desde atrás Cuando El do Vista Sito Ricard Y ahora Llega el gol 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 De Dalla Tornes La asistencia De Carvalheira Para David Torres A Bocajarro Preparado El dorsal 8 Del Deportivo Liceo Para recibir De su compañero La asistencia De Carvalheira Travada Pelo stick Do homem Do Sporting Lá vai O Ferranfón A stickada Foi ao lado Ainda Ferranfón A perder E el litio Te ha ficado Pues agora Agora É o 3 para 2 De equipa Do Hocken Marciales Grande De corte No leto E muito E já isolou Ferranfón Ferranfón Gol 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 O que fez Ferranfón Na cara De Acevedo O que Ferranfón Tirou Da cartola Para o quarto Gol Do Sporting É Um golo De levantar Qualquer Pavião E o João Rocha Está ao rubro Vamos rever É um golo Espetacular De Ferranfón O que ele faz Veja-se Aqui só vemos O final Mas É isto Inês Qualquer Pavilhão E ao rubro Levantava-se O João Rocha Parecia um bola O João Rocha O João Rocha Gracias.